¡Suscríbete! 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 El Maestro Yoda se unió a las fuerzas de la República. ¡Suscríbete! ¡La República está aquí! ¡La República ya comenzó a capturar el puesto de mando E! ¡Correta activada! ¡Aseguramos el puesto de mando Aure! ¡Mantéganla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me he entendido! El General Meribus está aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada lista! Mi plan era simple y aún así están fallando! ¡Sólo nos queda una posición! ¡Gracias! 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 Tomamos el puesto de mano Auric ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin mediar palabra! ¡Destoyalos! Estamos a una posición de conseguir el dominio absoluto ¡Captúrala de una vez! ¡Gracias! 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 ¡La República se está asegurando el puesto de Mato Dorn! ¡Servimos el puesto de Mato Dorn! ¡Ha contratado a Musk para cantar por nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a Sevilla! La república está tomando el puesto de mando Aurek. Nuestras fuerzas en el puesto de mando Aurek han caído. ¡Aurek! ¡Aurek! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Programas de cazador cargados! ¡Sí! ¡Ataquen al objetivo! ¡Cuidado! ¡ さñado a objetivo! ¡Granada, entra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Unosid se nos ha unido? ¿Mon está aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que estés a bordo de la nave de la república Verás que he identificado objetivos estratégicos para que los ataques Yoda se ha unido a los clones Debemos capturar todos los puestos de mando Después atacaremos el bloqueo del objetivo y destruiremos esta nave Estamos asegurando el objetivo ¡Gracias! 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 Programas de cazador cargados Busca ha venido a cazar a los clones ¡Acaben con los clones! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Podríamos hacer esto más seguido Uno pensaría que los clones ya deberían haber aprendido a ocuparse de sus asuntos a estas alturas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!